En el corazón de la Ciudad de México se encuentra el majestuoso Castillo de Chapultepec, testigo de una de las gestas más heroicas en la historia de nuestro país, la defensa del Colegio Militar, el 13 de septiembre de 1847. En ese año, la guerra entre México y Estados Unidos alcanzó su punto crítico. El general Winfield Scott desembarcó en Veracruz, dispuesto a tomar la Ciudad de México. En septiembre, el Cerro de Chapultepec se convirtió en la última línea de defensa. Con más de 7.000 soldados, los estadounidenses avanzaron hacia las faldas del cerro. Solo 800 defensores mexicanos, incluidos cadetes del Colegio Militar, se trincheraron en posiciones para luchar la batalla. La lucha fue feroz. Con combates cuerpo a cuerpo, el Castillo de Chapultepec cayó en manos enemigas. Entre las bajas se encuentran Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan Escutia, Vicente Suárez y Juan de la Barrera, mejor conocidos como los Niños Héroes. Actualmente recordamos la valentía de este acto, que forjó un legado de orgullo y resistencia que perdura en la memoria histórica de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!